¡Suscríbete! En mi caso lo voy a poner en un vaso triturador, si no tienen vaso triturador la pueden hacer rayada perfectamente o en una bolsa de congelación y la vamos escachando con una masa o con un martillito de cocina o con el mismo puño o un vasito, lo que sea. Cuestión es que hay que buscar recursos. Trituramos. Ya tenemos todas las galletas bien trituradas. Ahora que vamos a hacer, vamos a apartar unas cucharaditas de galletas, vamos a necesitarlas para cubrir las bolas. Entonces unas cucharaditas así, más o menos, yo creo que nos va a hacer falta. Lo demás ya lo usaremos para la mezcla, esto lo reservamos. Y ahora a continuación ya solo sería ir añadiendo el dulce de leche. Y vamos removiendo. Hasta lograr integrarlo todo. Le iremos añadiendo dulce de leche según vamos viendo que va haciendo falta. Poco a poco. Tenemos que seguir removiendo hasta que veamos que la galleta está todo muy bien pegado, que no tenemos galleta suelta. Vamos despacito así hasta que todo se integre bien. ¿Ves? Mientras haya galleta suelta tenemos que seguir removiendo y echando dulce de leche. Echaremos más, nos va pidiendo. Eso va moviendo cuanto nos pide. Echaremos más. Y seguimos removiendo. Bueno, ya tenemos toda la mezcla muy integrada. Hay que tener en cuenta que el dulce de leche es un poquito pegajoso, pero bueno. Se ve así, que ya se pueda formar una bola, que movamos y se ve todo muy bien integrado. Y ahora solo nos queda empezar a hacer las bolas. Ya ven que tengo preparado por aquí la mezcla. Por aquí tengo lo que es la galleta toda triturada, que es lo que vamos a rebozar la bola. Y por aquí ya tengo un plato que le he puesto los papelitos estos para... Se le llama papel para poner las trufas y eso así, del molde pequeñito. Y siempre adaptaremos la bola al tamaño del molde. Si el molde es muy chiquitito, pues las haremos más chiquititas. Y ya sería ir cogiendo más o menos la bola que veamos que nos va a entrar bien ahí. Y simplemente... Una bolita. La pasamos por galletitas. Mira que pinta. Mira como nos quedan. Y ya, pues simplemente colocándolas en el papelito. Como el dulce de leche es un poquito empalagoso, yo he decidido coger unos moldes muy pequeñitos. Entonces por eso voy a hacer las trufas chiquititas, ¿sabes? Para que no empalague mucho ya después por el que quiera repetir que repita. Pero he decidido hacerlas pequeñitas. Esta receta la pueden hacer con niños perfectamente porque ya ven que no necesita fuego, no necesita nada. Y como a ellos les gusta siempre lo que es meter las manos en la comida, pues... Esta es una de las recetas ideales para ellos. Seguiremos aquí haciendo las bolitas. Estas bolitas las estoy haciendo para llevar a un cumpleaños. Esto es ideal para todo tipo de eventos, pero para un cumpleaños. Quedan muy bonitas, están ricas. La voy a hacer para el cumpleaños de mi hermana, que aquí aprovecho que nunca la nombro. Y aprovecho y la felicito. Que ella siempre me sigue y le gustan mucho mis vídeos y hace mis recetas. Siempre me está mandando fotos. Que hace mis recetas. Y de aquí le mando un beso y... Esperemos que hoy lo disfrutemos dentro de lo que cabe. Bien. Pues seguiremos haciendo las bolas y nos vemos al final del vídeo. Bolita terminada, la pueden ver bien. A mí me han salido 37 bolas, más o menos el tamaño. Entre 35 y 40 bolas le puede salir. Y nada, están riquísimas y espero que os guste. ¡Suscríbete al canal!